¡Responde por lo que hiciste! Yone, regresa. Nos deshonraste. Juraste que lo protegerías. Y tú juraste que protegerías Honia. Mira a tu alrededor, hermano. Tu honor mancha el suelo. Es mejor que vivir sin él. Lo lamento, hermano. No te volveré a fallar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Disculpame, opa. No quise... Está bien. Los espíritus no esperan a nadie. No, yo no. ¿Vienes a comulgar? ¿Para qué más vendría el gran Yasuo? Pero, ¿estás listo? ¿Acaso eso importa? Nunca llegaré allá a tiempo. Cierto, el camino es largo. Tal vez mi templo aún te pueda mostrar un sendero. La decisión es tuya. Será. Las flores espirituales tardaron años en regresar. Si la tierra está lista para sanar, tal vez tú también lo estés. ¿Y este es el camino? Ancianos, flores y esperanza. ¿La esperanza es suficiente? Tal vez. Sumérgete en el río Wigley. Deja que el agua te purifique. Deja que la corriente se lleve el peso que cargas. Recuerda a quienes has perdido. ¡Déjame ir, Yone! ¡Estaba ganando! ¿Me viste cuando acabé con el grandote? Vi cómo te deshonraste. ¡Tú peleas! Cuando tengo, ¿qué? No cuando quiero. Tú no tienes nada que probar. Siempre habrá más peleas, Yasuo. Hallarlas no significa nada. Tu lugar está aquí. Con el maestro Zuma. Él me entrenó para esto. Puedo ayudar con esta guerra. Tu deber está con esta escuela. Con tu maestro. Con Jonia. Entonces debería estar afuera protegiéndola. No te fallaré, Yone. Parece que yo ya te fallé. Bebe esto. Ayudará a forjar un lazo entre nuestros reinos. La bebida no me ha salvado de mis problemas. A veces debemos ir en busca de nuestros demonios. Y a veces ellos nos encuentran. Hermano. Muéstrate. No estoy aquí por ti. Matarme de nada te servirá, cazador. Si él vive, yo regresaré. El gran discípulo de Zuma. Qué gran decepción. Y tu honor lo trajo hasta aquí. Es mejor que vivir sin él. Yone. No soy un asesino. Entonces, ¿por qué estás huyendo? Estoy cansado de huir. Estoy cansado de huir. No. 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 ¡No seré l'ultimo! Cobra tu venganza, hermano. Quizás merezcas la muerte, pero no será por mi mano. Entonces no queda nada para mí en Jonia. Incluso el viento sigue un camino, hermano. Adiós, Yone. Que el espíritu de Jonia te guíe. Es más fácil mirar al pasado, ¿no crees? La clave está en ver qué hay más adelante. Por lo que he escuchado, seguramente ladrón es bestias y bebida. Es un lugar sin ley. En donde tú decides tu propio destino. Además, los dos buscamos algo, ¿no es así? ¿Y crees que lo encontraremos en aguas turbias? Creo que encontraremos muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.